Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un cencerro la he comprado Que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos Cuando vengas a mi lado Con sus quesos, con tus besos Los tres juntos, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón No es una vaca cualquiera No es una vaca cualquiera Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón No es una vaca cualquiera Cosías 5 de la noche Por fin Salud Sos 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 Gracias por ver el video.